Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Dale fuerzas, unción, palabra revelada, revelación del cielo, autoridad en el mundo espiritual y que se sepa que hoy Jehová de los ejércitos estuvo en medio nuestro en palabras y en obras en el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! Les pide, ustedes que tienen sillas están en el destino, la lluvia es una señal de maldición. La lluvia fue una de las pruebas que Dios nos puso aquí hoy, eso hablaremos adelante. Los felicitos que le asistieron, todas esas pruebas de la lluvia. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! 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 Felicito A Samuel Una iglesia de Coreanos que hay aquí en Puerto Rico Muchas gracias Enrique Enrique Este tipo que tiene contigo ahí Que me dejó parado Una vez en el frío Muerto del hambre Eso te perdoné Posa Mi hija Mi hijo Me encantó como Saben que el chofer Que es el jefe de seguridad Realmente se volvió Con todo eso hasta aquí El accidente fue a las 5 y 10 de la mañana Un carro nos investió Para todo Los dos carros quedaron Desbaratados Me pidieron Ores por él Tiene Me voy a Me van a bajar todos los bajos Por favor Y me van a subir los trébaros Pero Tiene su mano Tiene su mano Tiene su mano hinchada Pero está aquí Yo le he pedido a la gente Que no me abrace Por favor De aquí Le he sacado Unas placas Esta noche Tengo que hacerlo Pero cuando me metieron a la ambulancia El diablo se rió Yo lo sé Al fin Lo paré Lo detuve Al que me chocó Lo abracé Vino a excusarse Decir que tenía la culpa Casi llora Lo abracé Le dije Cristo lo amaba Que nosotros no tenemos nada contra él Me metieron a la ambulancia Me puse a predicarle A la Permera Cuando me dijo Que iba por la mitad Dije ¿Cuántas horas tengo Para irme a hacer esto? 28 horas Pues yo voy para el capítulo Tengo que amanecer En escala 5 y media En el capitolio Para darle el grito De clamor por la mañana Y después voy para el capitolio Y voy a terminar este punto A la hora que termine Y si yo me puedo quedar aquí Con todo el dolor Que siento alrededor De mi espalda Y mi cintura Y mi pierna hinchada Si Si José puede estar aquí Con ese brazo Levántalo Hinchado Usted no tiene excusas Aquí nos vamos Cuando Dios le dé la gana El diablo no pudo El accidente no pudo La lluvia no ha detenido esto Esto es la gloria del Señor Pero antes de todo Gracias a todos los que fundaron Este movimiento conmigo No menciono a uno y a otro Porque puede ser que falle Gracias a todos los que han dado la batalla Por lo que hemos hecho Gracias a la cadena del milagro Que origina esta transmisión Que nos donó todo su trabajo Gracias a las empresas como Telen y Radio Triunfo Su presidente me dio nuestro concilio Y todos los nuestros están a disposición De clamor a Dios Gracias a los obispos Hernán Rivera A los obispos Carlos A los obispos No, 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 no Yo digo Ricardo Pero el teléfono parece como Richard Ricardo López Que ha sido una inspiración Mi superintendente Iván de la Torre Gracias a todos A mi pastora A toda la gente Que ha sido fiel A todos los que han Apoyado a las emisoras No voy a mencionarlos Porque si menciono Todas las emisoras Se me van a olvidar una Es un montón A todos los que han tenido El valor de unirse Esta transmisión En Puerto Rico Fuera de Puerto Rico A todos, todos Todos los que están Están transmitiendo Por televisión Por satélite Por internet Le estamos dando Una pela al diablo Y hoy probaremos Que con los 300 de Gedeón No con los millones Y miles La lluvia ha venido Para purificarnos La lluvia ha venido A bendecir Este 50 aniversario Para probar Quien venía aquí O quien Iba Dios a decir Este no sirve Como hizo Con los 300 valientes Aquí está la gente Que no le tiene miedo A la lluvia Porque no son hechos De cartón Que están aquí No por un hombre Que están aquí Porque aman a Dios Porque aman a Puerto Rico Porque aman a América Latina Por el nombre de Jesús Que amamos el mundo Entero A los que nos oyen En África A los que nos puedan Estar oyendo En Europa Esta super gigantesca Cadena Yo lo puedo mencionar Yo no tengo una lista De nadie Y me interesa Y al que está conectado Aquí no le interesa Gloria Porque lo que le interesa Es darle la gloria A Dios Y no le interesa Que le den gloria ¿Cuántos alaban la gloria Aquí abajo? Suena la cosa esa Si la va a sonar ahora Suénalo Ahora El rojo Mientras yo predique Lo bajan Para que no estorbe La gente de atrás Que quiere ver Cuando A ese madorado Lo levantan Hasta la nube Los chofares Suenan solamente Cuando yo los pida Pero yo ahora Quiero Uno Ahí de pie Todos los años Hacemos un grito De clamor Quiero que Todo el mundo Empiece Desde este ala Hasta allá Hasta la montaña Cuando yo oiga su nombre Usted empieza a clamar A Dios Y a decir Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Después de unas palabras Finales Que las vamos a unir Pero mientras se voy Se llenando Se van uniendo Para hacer un gigantesco Gloria a Dios Fue el discorrido De grito De clamor A su nombre Ahí, ahí No pare, no pare Siga, siga, siga Siga Todo oigo Allá atrás Allá En todo lugar En todo lugar Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora A su nombre Ahora, ahora suéntenos Suéntenos Por Jesús Cristo Señor En Puerto Rico A su nombre Suéntenos 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 A la hora comigo Kadar En Ecuador Şuéntimos Y a la hora En Spotify Aquí mi rasqui, parecía como si estuviera yo parado aquí. A lo ir a Moritzak en el carro, orando, me dijo Clemente, dice el tipo está tremendo. Tenemos rasqui para largo. Tenemos rasqui para largo. Esto terminará solamente cuando suene la trompeta y la iglesia se levanta. ¿Cuánto dicen que lo viva Dios? Gracias hermanos, les amo. El año que viene los puedo abrazar a todos. Gracias porque estoy vivo aquí. Tú en sentarse. Hace 50 años atrás, regresando de Colombia, subí a las montañas de Puerto Ripa, Aguas Buenas. Un sábado en la noche, culminando una actividad en aquella pueblo que en noviembre la niebla baja y cubre todo. Fue en aquella noche, cubierta de niebla, la ciudad de Aguas Buenas, en las montañas de Puerto Rico, que vino la revelación de este evento. Sentí la voz del Espíritu Santo, que me dijo, Puerto Rico es la joya de la corona. Puerto Rico es mi base de operaciones espirituales para el mundo entero. Puerto Rico es importante. Y es necesario que se mantenga una muralla espiritual para que esa base militar espiritual funcione. La razón que el diablo odia esta isla es porque es el último bastión que está resistiendo la ideología de género, que está resistiendo la abominación del extranjerismo, que está resistiendo la cuestión esta de la teoría crítica racial, que está diciéndole que no es un conejo malo el que queremos, queremos a un Cristo bueno en este país. Que todavía queda un reto, y eso lo prueba, prueba todavía que queda un pueblo en el mundo que no ha doblegado sus maravillas a Baal. Mientras la fortaleza de la nación más poderosa del mundo, que fue llamada por Dios para traer misioneros al mundo entero, hoy tambalea el borde del cataclismo de irse por un barranco, mientras Sodoma y Gomorra, desde la presidencia de 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 Y si los políticos que gobiernan el país son consumidos y son totalmente atragados por la cultura del gobierno, de los Biden, de los Kamila Harris y de los Sumer y de cuánto demonio hay en esa nación, si esos políticos aquí están en esa onda, sepan que hay millones de rodillas que no se doblarán ante ninguna ideología contraria a la moral y a la que fundó la misma nación norteamericana. ¿Por qué? Cuando Dios me habló de este clamor, me dijo, esto no es una reunión, amo los conciertos, respeto todas las actividades que den, pero me dijo, por 50 años he convocado al pueblo a crear una fuerza espiritual. Puerto Rico es tan importante, me decía el Señor, porque en ese clamor, en ese clamor del 4 de septiembre, al cumplir 50 años, se comienza a luchar, a pelear, a combatir para decidir el futuro hacia dónde va este pueblo. ¿Hacia dónde va en el sentido económico? ¿Hacia dónde va en el sentido político? Hacia el ritmo, que la política se ha convertido en una religión, aunque lo quieran negar. Si quieren eso y esa es la realidad, ¿hacia dónde van de los cataclismos que se van a enfrentar esta nación? ¿Cómo se preparará? Porque el diablo ha puesto su mirada en esta isla de 100 por 35. Ha enviado a millonarios como George Soros, que invierten millones, más de 20 millones al año, para destabilizar este país, para promover toda la ideología de género y de la locura de los transgéneros, que deforman la normalidad de los niños y niños que se van criando. Eso es lo que hay, una guerra espiritual. Y aunque yo quisiera que aquí hubiera un millón de puertorriqueños, el millón está afuera, pegado a la radio y a la televisión, desde aquí hasta Europa, hasta África, hasta Europa, donde quiera. A través de todo Panamá, el pueblo está pegado a Osana, está pegado en Nueva York, a través de las emisoras que están transmitiendo allá. Todo el mundo está pegado a ver que se perdiera la cosa, ¿qué es esto? Dice, pues yo quisiera que hoy se paralizara San Juan. Pues miren, no lo hemos paralizado. ¿Por qué esta lluvia? Porque como cuando Gedeón, Dios le habló, y Gedeón se enfrentó a 135 mil medianitas, solo con 25 mil, Dios le dijo, ven, trae al pueblo, vas a levantar un ejército. Pero pasó, que lo primero que pasó no fue, sino que Dios le dijo, primero, los que tienen miedo, los que están encobardados, los que no quieren padecer la persecución, los que los quieren también con Dios y con el diablo. Los que no están dispuestos a expresos, no por violencia, sino por mantener la fe viva cuando se le ocurre a algún ignorante, a algún hijo del diablo, ponerse la firma y estampársela a un proyecto que destruya a la familia más de lo que está atrojado. Está buscando un ejército que esté dispuesto a no tener miedo, que no quiera estar bien con Dios y con el diablo, que esté dispuesto a padecer persecución, que esté dispuesto a padecer humillación, que esté dispuesto a pagar el precio, que esté dispuesto a que no nos quieran, que esté dispuesto a que nos persigan, que están dispuestos a que se nos burlen, que hagan mentiras, que nos ignoran. A mí no me importa si la prensa de Puerto Rico me ignora. Yo quiero entrar en gracia, no con ellos, quiero entrar como yo, no es. Ay, oh, gracias ante los ojos de Dios. Si Dios me piensa y me atiende, ustedes se lo pierden. Ya yo pasé la etapa donde lloraba cuando me ignoraban aquí y ponían unas paginitas así. No me importa lo que ustedes digan mañana. No me importa lo que digan en la prensa. No me importa lo que no saquen o saquen a Dios. Me importa cuál será la balanza en la cual Dios pondrá a Puerto Rico y nos diga quién, 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 quién puede ser soltado de esta batalla final para llevar a Puerto Rico a su destino final, para prepararlo para lo que viene, para depender de nuestros hijos, para depender de nuestros niños. Quiero decir, los niños de Dios no se venden, los principios no se cambian, no se negocian. Agradezco los privilegios de que me hayan hecho un homenaje en Fortaleza, el gobernador. Agradezco lo que nunca había hecho ningún gobierno, lo que hicieron aquí en la Cámara hoy. Y los reconozco y los agradezco, pero quiero que sepan que esta viña no se vende. Como el profeta Micaías le dijo acá, cuando mandó al jefe de los profetas falsos, porque ese es uno de los problemas que tenemos. Hay tantos profetas falsos en la televisión, en la política, en la religión, que están proclamando otro evangelio. No el evangelio de la cruz, no el evangelio de la verdad. Déjame decirle, eso es real, estamos asediados por gente que viene, hay fariseos. Los fariseos iban a los cultos de Cristo. Yo le digo a los fariseos que estén aquí, si no les gusta lo que hay aquí, arrepiéntanse o váyase. A los que me están oyendo por la televisión y la radio, que no les guste lo que yo voy a decir, pueden hacer lo que les dé la gana. Pero vive Jehová, como dijo ella, vive Jehová y vive mi alma. Predicaré, diré lo que Jehová me mande a decir. Los que me quieran quitar la ofrenda. Aquí dicen que el ATH ya no funciona porque ya está bloqueado. Yo necesito levantar más de ciento y pico de mil para pagar lo que falta de esto. Yo estoy preocupado. Mañana eso puede seguir. Marca ATH móvil de negocio, porque a todos nosotros nos pusieron como negocio. Y allí pasa la cooperativa de los hermanos, o lo mandan por correo al 3295, vayamos a Puerto Rico 00958. Tengo que hablar de él porque le toca pagar esto a mí. Pero le dije a la gente, si no quiere ofrendar, no tiene que hacerlo. Aquí no se compra la entrada y la bendición. Le dije a los que vinieran, si los que tienen para gasolina y para comer, ven. Si puedes dar, lo da. Y los cheques no la haga al nombre mío, haga al nombre de tu amor a Dios. Yo no tengo miedo. Estoy planificando para Venezuela antes de terminar. Y aquí salgo los viajes para Venezuela antes del fin de año. Estoy organizando un pueblo desde enero. He estado viajando todo Venezuela. Ya he tenido concentraciones múltiples. Todas de 40, 50 mil venezolanos en medio de la lucha que hay. Miles, cientos de miles reuniéndose. Y luego a la batalla. Cuando termine el año que viene, si puedo, si es el momento de Dios, estoy proclamando a un millón de venezolanos por la paz y la reconciliación. Porque lo que no pueden hacer los partidos políticos, no los partidos políticos, lo hace el Cristo que es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. El poder de la nación, el clamor a Dios. Y además, antes que termine el año, estoy comunicándome con Haití para ir primero con un asistente o dos, hablarle a todo el pastorado de Haití o después en Puerto Príncipe y organizar una gran concentración de clamor en Puerto Príncipe, aunque dicen que los rebeldes tienen el 85% controlado. Yo fui a El Salvador, yo fui a Honduras, yo fui a Guatemala, yo fui a Chiapas, yo he ido a donde quiera, fui a Colombia cuando nos mataban como animales, como mosquitas, y mosquitos. Y pienso, si Dios me permite, después de esa primera visita, organizar un movimiento masivo, el dinero aparecerá, aquí no hay que buscar nada en Haití. Y meter cientos de miles de haitianos, no a un concierto, no, a una guerra espiritual, para que esos que suelten las armas, dejen de violar las malas, dejen de atacar las iglesias y los prisioneros, y ver la gloria de Dios como la vimos en 1980, en la guerra del Salvador. Decían que estaba loco, me canto, fui, y hoy se ven los frutos de aquello. Lo mismo en todos los lugares que hemos ido. Edwin Albert sabe que cuando llegué en 1981, 82, cambió la historia, ¿por qué? Porque Dios la cambió. Y el que vino a mi lado, y se paró conmigo, cuando llegué con un viejito llamado Laureano, ¿sabes los chistes que hubo cuando lo viste? Con ese viejito, llegó Edwin, tenía una iglesia pequeña en Calidonia, no tenía ni paredes en la iglesia, y ese es el que está ahí, vino y se puso a mi exposición. Estaba recién casado, y nos metimos a Curundú, el barrio más pobre del todo, el torno de Panamá. Caminó conmigo por los tablones, en una caminata por ese barrio pobre, frente a la base militar más grande de Estados Unidos, allá en lo que era el canal, lo que es el canal, y un día me caí, ese día me caí en el pango de las aguas negras que habían allí. Edwin no se cayó, pero yo sí me caí. Y así aprestó a las aguas negras, seguimos marchando. Cuando el último día salimos de Curundú, miles y miles de personas salían de ese barrio, inundaban el demostro de Saramena, el barrio más grande de béisbol de Panamá. Y este joven captó la misión, la captó y la perfeccionó, y lo hace mejor. Su iglesia ha crecido a miles y miles. Iglesia por toda la nación. Yo creo que está hasta en los confines de Chinchancú, ahora ya lejos. Pero yo me gozo. A mí Dios no me llamó a eso. A mí me llamó a esto. Yo vi su crecimiento. Lo llamé, porque él más que nadie sabe lo que significó aquel momento cuando el obispo Macro dijo, lo voy a sacar de Panamá y dieron la orden para sacarme de Panamá. Él me tenía un miembro de la iglesia que trabajaba con el general Noriega. Todavía no era presidente, pero dirigía la secreta, la policía de inteligencia, no sé qué allá en el cuartel. Me mandaron a buscar. Y yo fui me reuní allí en el cuartel y aquel hombre salió con su copa militar y me dijo, reverendo, el obispo dice que usted lo vamos, porque todavía él no era presidente, lo van a deportar de aquí. Y yo le dije al obispo que él manda allá y yo mando acá. Y mandó, yo no voy a decir para dónde mandó al obispo, pero le voy a decir bien claro. Lo mandó lejos. No me pudieron deportar. No volví por años a ver al general. Pero el último día que prediqué, en 1986 creo que fue, un mensaje que estaba una gira por todo Panamá y Edwin organizó en un parque de estudiantes, yo no me recuerdo el nombre de ese sitio, donde terminaban las actividades y dio un mensaje profético a toda la nación. Dios me reveló lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Y luego, años después, cuando el general estaba en Homestead, entró a verme con una Biblia al lugar donde los federales me reunieron solo con él y sus dos hijas y me dijo, Rasky, no me hable de política, pero te voy a decir algo. Durante todo el proceso de la invasión, yo escuchaba el mensaje que se predicó y ese mensaje, aunque era dándole pago, me llevó a mi corazón. De ese día en adelante, fueron muchos los viajes que hice a renacer la cárcel que queda en el canal, a darle discipulado a ese hombre, a criticarlo, me dijeron barbaridades, la prensa, y todo, a mí no importa ya lo que diga nadie, pero, no me imagino el piso, el día que murió, murió salvo. Fue a la nación y pidió perdón. Honro a los que me honran. De este Capitolio que llevo 50 años, 100 nunca me lo han prohibido solo una sola vez. Pero nunca me habían tratado en los últimos años como me han tratado ahora. No sé si será que me voy a morir o algo. Pero le voy a decir algo. Hubo una sola ocasión que se le ocurrió a alguien aquí que Ezequiel está por aquí, mi esposa Belén está aquí. A una persona en este Capitolio se le ocurrió que había que arreglar esta plaza. Le digo la verdad que la losa que había es mejor que la que hay. Entonces trajeron un furgón con losa de Italia y yo no sé dónde. El furgón se lo robaron. El constructor de la operación le dijo a la persona que estaba en mando ¿por qué no espera que clamor termine en dos semanas? Digo no, eso yo lo voy a sacar de aquí. Y luego Ezequiel o si yo decidió ponernos en ese rinconcito eso no existía ahí. Y se dio clamor. Lo que me gozo es que en estos días me dijeron que esa persona reconoce que cometí un error. Yo quisiera que públicamente vaya al pueblo y le pida perdón porque fueron muchas las lágrimas pero por encima no nos paró la policía no nos paró el juicio que había y hoy estamos aquí. No me pregunte el nombre porque yo no soy la Comay. Comay yo te aprecio ¿sabes? Te aprecio mucho yo. El único defensor que estuvo fui yo. No quiero mucho a Cobo. Cobo es un descarriado que necesita volver a la crisis. Pero lo que digo que esto ha sido histórico y le digo bien claro hermanos esto es una realidad profética. Puerto Rico con 100 millas por 35 ha hecho que hombres y mujeres lleguen a lugares como Panamá. Y Edwin Álvarez tomó la misión. No me llevé un centavo de esa campaña. Lo que me sobró se lo di para abrir un un cento de desayuno en Curulló. Lo que él no sabía era lo que venía detrás. Hablé con el general Huerta creo que Eva o no me recuerdo cómo se llamaba que era el que mandaba y le dije consígale el lugar y le consiguió el lugar y Edwin entusiasmado que aquí traje dinero comienza esto. Y se se inunció un comedor. Lo que pasa es que un día me lo encontré año después me cuesta ahora cien mil dólares anual o más. Cien mil, ¿verdad? Cien mil para darle comida a los niños todos de lunes a viernes a esos cuatrocientos. Bueno, yo eché la semilla ahora él tiene que buscar todos los años cien mil dólares por eso no se olvida de mí. Y dejamos un comedor y la iglesia osana era una iglesia que no tenía ni paredes pero captó la visión. Eso es lo que yo quiero que el pueblo de Puerto Rico capte esta visión que no es lo mucho que no es la mucha gente es la gente que los trescientos pequeños de Gedeón podían más que los veinticinco mil y más que los ciento treinticinco mil capten la visión y hoy no solamente tiene una iglesia poderosa captó la visión de clamor a Dios y la expandió creó un congreso que se llama iglesia un congreso que corre el mundo y la gente va una vez al año y ganó un día así que captó la visión y la engrandeció más eso es lo que queremos Dios no ha puesto a prueba hoy yo no voy a negar cincuenta años yo imagino que va bueno hay más gente que el año pasado pero yo imagino que vas a bajar de todos lados que nadie se va a quedar pero Dios mandó la lluvia cuando Dios vio que Israel está rodeada en el tiempo de los jueces ciento treinta y cinco mil madianitas y él tiene y el pueblo tiene un ejército de veinticinco mil Dios buscó un hombre un hombre disponible a oír su voz no le importó de donde salía buscó entre los ricos y entre los demás y encontró a un hombre que venía de la pobreza y ese hombre se llamaba Gedeón y llegó a ser un militar líder un juez un hombre pobre que se levanta de medio y llega un momento específico cuando ciento treinta y cinco mil madianitas rodean al pueblo de Israel para que ver por qué se cayeron los muros porque los israelitas habían pecado con abominación de idolatría habían restaurado el culto abaral estaban corrompidos y el pecado del pueblo y de los gobernantes el pecado de los gobernantes lo paga el pueblo y el pueblo se contamina de tal manera que Dios retira su bendición rodearon sufrieron hambre hambre a causa de los saqueos que hacían los madianitas tuvieron que dejar sus casas y irse a vivir en la cueva Puerto Rico pero con María tú no has vivido nada Puerto Rico tú no sabes lo que es el hambre Puerto Rico tú no sabes lo que es la miseria Iglesia en Puerto Rico tú no sabes lo que es la persecución estamos engreídos estamos tan engreídos que no podemos hacer cuentenario de una de un evento como este que venir aunque venga sol o 20 bajamos a más tarde para que el sol no la molestara pero cuando vieron las nubes muchos dijeron que no vieron allá tú no eres como los coreanos del norte que dan su vida por lo que creen Corea del Norte es ser cristiano es ser un difunto profeticamente radicalmente real cristiano paga con su vida si no pastor señor am I saying the truth if I'm saying the truth stand up and raise your hands stand up stand up we're going to pray for the people we're going to pray for the revival in Korea North Korea God is going to bring down the walls in North Korea it's going to be a great awakening the time for the dictates and the person in the church is beginning here in Puerto Rico aquí sale el fuego para Corea del Norte pronto habrá una vida mi asa mamás we're going to bring the fire yo tengo aquí un mensaje completo te lees lo hiciste muy bonito esto yo voy a seguir las líneas que Dios me ha dado que tengas miedo para algo que no venga aquí yo me sentí triste pero que siento contento porque tengo los 300 valientes que de hoy encender la llama para empezar la guerra al diablo a los que quieren destruir la familia a los que quieren destruir a todo el pueblo de Dios a los que quieren destruir a esta hija your sorrows with all your millions you will not prosper your days are counted before the name of the Lord your sorrows tus días están contados de maldad hay un Dios que te juzgará y tu crees la pasada la pasada tu dinero no servirá para nada a la palabra de Dios aquí están los 300 vamos a ver si 300 porque aquí están primero los que no en Puerto no tienen miedo ¿cuánto están dispuestos cuando venga la persecución si Jesús dijo ¿te puedes sentar? Jesús dijo el que no es digno de mí si no están dispuestos a perder mujer, hijo, familia aún la vida por mí todos sus bienes no es digno de mí yo quiero quedar bien con Dios si tengo que perder como ya lo he perdido yo perdí todas las propiedades del ministerio se las llevó al banco errores tuvieron se apoderaron a mí no importa no voy a explicar cómo me queda un apartamento mi esposa tiene un carro mejor porque un venezolano que dijo a este hombre que recompense recompensar le vino y me regaló un carro del 2018 para mí y yo se lo di a mi esposa tengo un carro viejo bueno del 2010 si no fuera por Papabú el trono y no estuviera caminando me lo arreglan cada vez que se muere lo resucitan mi oficina es mi escritorio es la mesa del comedor de casa lo llevaron todo lo llevaron las cuentas de banco nos cerraron todo 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 pero no tenemos miedo pero no tenemos miedo pero no tenemos miedo estamos de pie y ese carro de mi esposa está saldo lo pagó el venezolano que dijo mi patria le debe mucho a este hombre y vino en su avión privado y el mismo día saldaron ¿verdad? el carro me lo dio me lo dio un día que fui a buscarlo de escuela y lo choqué pero lo voy a arreglar llevo un año dos años pero lo voy a arreglar ¿qué dice eso? viene un día aquí no se puede tener miedo ¿qué vamos a hacer cuando un gobierno decida que nuestros hijos son propiedad del Estado y que tienen derecho a hacer lo que están haciendo en Illinois en Washington donde sea en Portland Oregon lo que están haciendo en Chicago y lo que están haciendo en Nueva York en New Jersey que se han abueñado los hijos y los están envenenando en las escuelas la asociación American Federation of Teachers la asociación americana federacional de escuelas son las que mandan y las que los sindicatos de maestros corrompidos son los que están impulsando toda la podredumbre para destruir los niños y el primero que lo apoya es el señor Biden hay que orar pero hay que orar para que se arrepienta entonces si van a hacer eso mismo aquí si aquí van a meterle esa rodilla de los transgéneros y le van a quedar cortar el órgano castrarlos cambiarlos van a tener que hacerlo por encima de todos nosotros porque no importa quien gobierne a Puerto Rico el que lo gobierne en el partido que sea aquí hay valientes que estamos dispuestos sin violencia a ir presos a enfrentarnos a decirles no estamos dispuestos a esto gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios no vamos a someternos a que nuestros hijos sean transformados en unas anoridades unas cosas anormales porque uno de aquí allá estupen y aquí cae lluvia allá esto allá el niño que aquí le da le da neumenía le da pulmonía le van a aprender ya sea en Europa en la Unión Europea en las Naciones Unidas lo va a aprender también en Washington que Puerto Rico es la isla del Cordero y aquí no van a poder permitir que todo esto se pueda meter aquí vamos a luchar controlan la prensa controlan los entretenimientos hasta Disney todo controlan los periodistas los noticieros controlan el sistema educativo controlan el gobierno más fuerte del mundo de Estados Unidos mandan a través del presidente y su congreso controlan la televisión CBS NBC CNN todas la controlan casi todas todas y ahora quieren controlar la iglesia están infiltrando la iglesia hay gente falsos profetas metiéndose dentro de la configuración de las iglesias para tratar de convencernos que lo bueno es malo y lo malo es bueno entonces el león los primeros que yo que fue de ellos los que tienen miedo van a ser 135 millones de habitantes en el imperio romano dieron su vida por no decir lo que Roma quería el imperio romano decía en latín no lo voy a decir latín no lo voy a decir en inglés en español si tú no decías Caesar is the Lord César es el Señor te mataban y los cristianos decidieron que cuando le preguntaban su leedad quien es el Señor decían Jesús es el Señor por tres palabras Jesús es el Señor cuatro cuatro palabras iban al coliseo a morir y hoy en día aquí por quedar bien con un partido político por quedar bien con un grupo de fanáticos enloquecidos con teorías que dañan la mente y totalmente corrompen la verdad del evangelio está prohibiendo que uno coma las carnes o las cosas que Dios hizo interpretar y han creado un caos en el país y nos han hecho ver como fanáticos y locos y ridículos entonces le dijo eso que es claro y entonces a todo eso se fueron y entonces luego le dijo vamos a ver de estos que quedan cuántos pueden doblarse de rodillas y tomar agua y vamos a ver quienes se acuestan en el terreno y lamben con su lengua el agua y que sucedió a los 300 que doblaron sus rodillas para beber más cómodo le dijo a esa casa hay que pagar el precio hay que pagar el precio y vienen días difíciles hay que estar dispuestos a mantener nuestros principios no se dejan arrastrar por quienes quieren dividir nuestras iglesias con fantasías y teorías raras que no tienen ni base bíblica sino que falsedades no se queden en las casas sin congregar dejando que brujas y brujos y locos y locas por las radios por la televisión por el youtube le estén guiando váyanse a su iglesia donde hay doctrina sana donde se predica este margen y decirle seguro que se doblaron de rodillas y jesús bueno jesús yo le digo eso mándalos para casa mándalos para casa pero los 300 que se tiraron al piso y con la lengua tomaron no se arrodillaron la diferencia es que quien se está arrodillando ante los políticos ante las teorías que hay arrodillándose ante todas estas ideologías falsas hasta esta inmoralidad quien se arrodilla ante todo lo que es inmoral todo lo que es antibíblico yo le digo eso no sirve los que se arrodillan ante los bares los que se arrodillan ante el materialismo crónico que cubre nuestro país esos los mandó para casa pero ¿saben por qué los otros? porque los otros no les importó tirarse en el piso y lamberto su leño y le dijo con estos 300 vencerás a los madienitas y tomarás antorchas un cántaro y trompetas que sonarán y yo entregaré a los 135 mil madienitas en las manos de Inajero los madienitas nuestros están en las cadenas de radio y televisión están en los noticieros están escurridos están en los gobiernos en las agencias de gobierno y mientras descubrimos que aquí en este capitolio hay un remanente fiel hay quienes están incrustados aquí y son madianistas enemigos de la causa de Dios gracias a Dios que por lo menos tienen un presidente que yo le dije te van a dar duro y a mí no importa tenemos no todo el que está aquí está podrido no todo el que está aquí es un bandido una bandida hay bandidos y hay hipócritas y hay instrumentos de Sodoma y Gomorra hay gente mala ahí adentro pero hay gente buena gente que ama a Dios y tenemos un ejército ahí que hay que apoyar a los buenos ¿sabe? hay gente buena hay partidos que se han constituido totalmente malos y uno o dos que hay pues yo espero que salgan de allí pero en los demás partidos nuestros precisamente en los dos primordiales y en el tercero que existe hay gente buena hay gente que ama a Dios lo malo es que se han infectado los madianistas los madianistas que controlan la finanza del país los madianistas que controlan la falsedad de los noticieros de radio y televisión los madianistas que están controlando las grandes empresas porque ya ustedes vieron lo que pasó cuando vino el asunto de se recuerdan el asunto del Torquillo Pride de junio como descubrimos que Target le daba millones de dólares al movimiento LGTBQ plus que si más más de lo mismo descubrimos que hasta hasta algunos dulces que hay pero que unos bombas se los están dando a ellos descubrimos que en los Black Lives Matter que son un reducto de gente que sale de la Jalón Isis de África que en su poder fiesto se declara marxista aprientamente anti Dios las grandes corporaciones que las puedo nombrar con nombre aquí le dan millones de dólares los políticos se han arrodillado ante ellos esos son los madianistas que nos están rodeando secretamente sin ser mayoría tratan de convencer a los que tienen aquí adentro gracias a Dios que todavía con lo que yo vi hoy todavía quedan rodillas que no se han doblado vale mientras no es correcto mientras no es correcto ocultar el pecado de quienes gobiernan al país también es incorrecto y injusto decir que todos los legisladores que están aquí son unos hijos del diablo corruptos los corruptos no solamente en cuestión económica los corruptos en toque moral y proyectos que se levantan a ridiculizar a una senadora que lo único que hizo fue un proyecto tenía la pista pero no la voy a poner aquí vinieron los drag queens delante del niño simulando sexo descaradamente esa es la libertad pero nos quieren quitar la libertad no esto de estar aquí van amenazando con nuestros hijos con mis hijos no también con estos hijos no se metan no se metan los amamos los respetamos y yo he sido un testimonio de eso pero con mis hijos y mis hijas no se metan los niños no se ven hay un mercado de niños aquí en Puerto Rico que los quieren ocultar hay tráfico humano vendiendo órganos niños que van a los centros comerciales desaparecen niños que se han sacado del país y nadie lo sabe en las escuelas quieren atras partidores atrasantarnos la ideología de género y quieren corrompernos con esas cosas de la locura de los transgéneros hay algunos que dicen que son caballos que son tierapas que son yo no sé que más una locura que a lo bueno le dicen malo que a lo malo bueno digo tenemos 300 hay miles de personas aquí que están dispuestas a pagar el precio que no se han doblado las rodillas como aquellos que se doblaron no estos se han tirado de frente y han dicho estoy con Jehová yo quiero decirle y óyeme bien se están invirtiendo millones por George Soros y otros grupos en Puerto Rico para destruir totalmente le voy a pedir a las personas que llevan ese roto que por favor lo bajen están interrumpiendo la vista de las por favor que vengan están interrumpiendo la vista de las personas que están ahí cuando termine la adoración pongan los rotos que quieran pero ahora no me interrumpa la gente que me está oyendo entonces estamos viviendo un momento de decisión y Jesús Dios me dijo no solamente vamos a decidir el futuro de Puerto Rico si Puerto Rico cae todo aquí estaba por eso aquí hay gente de diferentes partes del mundo que vivimos segundo que viene para Puerto Rico Dios quiere preparar a Puerto Rico viene una crisis por más millones que manden de Washington va a haber una crisis económica va a haber momentos difíciles de hambre hay que prepararse en 1985 Dios me reveló que venía un terremoto pero que antes de esos terremotos vendían unos que serían la advertencia a Puerto Rico el terremoto viene y viene porque el pueblo le ha dado las espaldas a Dios y Dios me dijo adviéndele que se preparen primero me dijo dile que el impuesto al inventario se tiene que ir pido voy a presentar hasta luego les he dado un proyecto para que eliminen ciento por ciento el proyecto al inventario que lo quiten por completo ¿por qué les voy a decir esto? Dios me había revelado que si ese impuesto existe yo creía que era treinta días cuando se acabe si los muelles de San Juan no funcionan si los aeropuertos no funcionan iba yo no va a quedar con que comer ni piezas ni medicinas porque algunos avarientos políticos en las alcaldías y algunos que le tienen miedo a algunos alcaldes no se atreven a quitar ese impuesto escúcheme bien óyelo bien claro ese impuesto es diabólico yo iba en el avión hacia Atlanta y un magnate de esos que lleva barcos aquí de comida cuando me oyó hablar le dije usted tiene razón en 28 días Puerto Rico si se ciega a los aeropuertos y muelles no tiene más comida habrá saqueos correrá la sangre habrá motines y habrá hambre yo no le digo esto va a meterle miedo si logramos si logramos quitar ese ese impuesto se puede hacer inventario para enfrentar lo que viene y evitar eso y a los que no lo hagan le darán cuenta por la sangre y el hambre que sufre este pueblo parece una locura Ricardo pero es así 28 días quedan una vez vengo de sangre los 28 días no hay agua no hay comida no hay gasolina no hay nada los bancos quedarán vacíos las motines y el saqueo estarán en todo el país yo cumplo y aquellos que no hagan eso le darán cuenta a Dios porque eso viene el Señor no me dijo que orara para que no venga me dijo ora para que no venga lo peor como pasó con María aquí mismo le dije Dios me dice que ore para que no para que no venga lo peor y si lo peor no vino cual sería lo peor con María y cual sería lo peor si el terremoto viene y no hay inventario para alimentar nuestra familia y para enfrentarnos a Dios si no pueden todos los años tener las escuelas al día como enfrentarán este desastre el atalaya viene el mal venir tiene que asentirlo pero sobre todo tiene que haber una unidad del pueblo tiene que haber humillación la iglesia es la conciencia decía Eric Van Hofer la conciencia de todos los gobiernos somos nosotros Eric Van Hofer que dio su vida por enfrentar a Hitler murió ejecutado orcado le dijo a Hitler la conciencia de este pueblo se llama la iglesia si ustedes se callan si ustedes no oran si ustedes no se unen si ustedes la iglesia no se humilla ante Dios y empezamos a pedir un aviamiento el aviamiento va a venir no quiere decir que no va a haber problema pero vamos a fortalecernos y vamos a hacer más que veces pónese de pie conmigo estamos en este altar de clamor gracias por tu misericordia gracias por tu intervención gracias por estos 50 años que celebramos en este día donde tu cuidado y tu protección ha sido con nosotros nos has hablado a través del profeta y nos has advertido y nos has puesto en aviso pero si hay un pueblo que de rodillas intercede a ti tú vas a orar porque no hay fuerza de los marianitas de los marianitas que puedan señor prevalecer si tu intervención está y aquí hay un pueblo no tan solamente reunido frente al Capitolio sino a lo largo y a lo ancho de nuestro país y en América Latina y en diferentes partes del mundo que se ha unido a nosotros para clamar para interceder tu palabra nos dice pedid y se os dará buscáis y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá ministra en nuestro país que tus ángeles guerreros vengan en contra de toda horda satánica padre y que prevalezca tu paz y que prevalezca tu intervención mira al ministerio en este país a las iglesias a los hermanos a los líderes señor pedimos un avivamiento especial para que tu los renueves señor y los unja para esta pelea contra las hordas satánicas bendice a Puerto Rico y bendice a América Latina en el nombre de Jesús a ver señor a ver hermano esto esto es bien venimos esto lo mejor está por bien mejor vino viene por ahí pero me piden en el comité de organización que se por la lluvia por todo no hemos podido recaudar todo lo que hace falta para cubrir los gastos se van a poner unas urnas aquí y mientras seguimos clamando no hay que parar de clamar vamos a oír unas palabras breves sobre la importancia de esto y cuando el termine el pueblo empieza a pasar y mientras sigue a pasar lo que piden dar una ofrenda especial todos los ches que lo hace a clamor a Dios a clamor a Dios o a THMóvil mañana porque hasta ahora ya se llenó esa parte vamos a eso entonces mientras él vino a darte una palabrita de importancia sobre poder también cumplir con esto después viene gloria al señor cuando vamos a hablar de esto se acaban los aménes pero se va a gozar gloria que le parece si a usted le ocurre esta experiencia primero de crónicas 1.8 1.7 y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo pídeme lo que quieras que yo te dé sin duda alguna en este clamor y en los miles potencialmente millones que nos siguen en la distancia indudablemente seguramente todos tenemos algo que pedirle a Dios ahora alguien aquí que tiene algo que pedirle a Dios pues la promesa dice repetida ahora primer libro de reyes y se le apareció Jehová Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios pide lo que quieras que yo te dé mi clamor será exclusivamente por esto por lo que alguien está pidiendo que Dios le dé lo demás orarán por las naciones por los gobiernos por las necesidades pero yo quiero orar por alguien que tenga una petición y Dios está aquí y dice pídeme lo que quieras que yo te dé pero me llama la atención que esta promesa fue una reacción de Dios a una acción de Salomón y cuál fue la acción de Salomón e iba el rey a Gabaón porque en aquel lugar alto principal sacrificaba allí mil holocaustos mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar mil holocaustos son mil animales mil ovejas mil corderos ovejas huelles corderos y sacrificaba mil animales lo que representaba un alto costo financiero económico pero también de trabajo nos gusta la promesa pídeme lo que quieras que yo te dé pero es necesario si estudiamos la Biblia con sana hermenéutica entender que eso viene porque Salomón primero sacrificó mil holocaustos así que yo oro por todos aquellos que tengan algo que pedirle a Dios porque yo también tengo algo que pedirle a Dios algo que solamente Dios puede hacer algo que únicamente Dios puede dar pídeme lo que quieras pídeme lo que quieras incluye toda necesidad sueños anhelos esperanzas visiones solución de problemas sanidad liberación respuesta económica puerta abierta pídeme lo que quieras pero antes pero antes de eso Salomón sacrificó mil holocaustos por eso en la noche Dios se le apareció en sueños y en el anochecer de este San Juan atardecer de California o media noche de Madrid hay un Dios que te está diciendo pídeme lo que quieras cuando yo venía pensé que regalo le llevo al varón de Dios porque nunca te presentarás al hombre de Dios con las manos vacías y no encontré nada que pudiera satisfacer mi corazón entonces dijo tomaré mil dólares no para el ministerio para el varón de Dios pero ahora que se me dio esta oportunidad entendí que Dios me está dando otra oportunidad así que ahora no tomaré mil dólares de lo mío de lo que Dios me ha dado tomaré dos mil no para el varón de Dios para el ministerio porque tengo tanto que pedirle a Dios y yo quiero que esta noche se me aparezca Dios y me diga pídeme lo que quieras que yo te dé porque nos gusta la promesa pídeme lo que quieras pero habría que ver que hizo Salomón para que Dios le dijera eso como el varón de Dios lo ha dicho cuando fue por primera vez a mi país una iglesia que no tenía paredes nadie entiende eso pero la iglesia no tenía paredes por la gracia de Dios hoy tenemos el santuario más grande de la nación y el auditorio con aire acondicionado más grande que los de los centros comerciales y de los centros de convenciones una cadena de radio y televisión que cubre el país 10 estaciones de televisión en Estados Unidos misioneros en España misioneros en la India misioneros en África colegio universidad bueno que no nos ha dado Dios pero pídeme lo que quieras aleluya cuando presentes un holocausto que te haya costado algo del corazón y con esto le digo a los pastores a los empresarios a los que tienen sueños anhelos a los que aspiran a alcanzar algo en la vida Dios te está diciendo pídeme lo que quieras pero te da el camino haz como Salomón antes de llegar a la noche del sueño levanten el día mil holocaustos delante del Señor yo no sé exactamente por radio y televisión que indicación dar o por las redes sociales o por los que nos siguen por los canales de YouTube a donde pueden dirigirse para hacer esta ofrenda especial porque yo sé estoy en un momento de milagros estoy en un punto donde los cielos se abren estoy en un punto donde los ministerios van a ser abiertos a una nueva dimensión estoy en un punto donde propiedades van a venir a manos de los siervos de Dios estoy en un punto donde medios de comunicación serán abiertos y dependerá nada más de la acción que el pueblo tome en este momento así que si alguien quiere orar con el pastor de Panamá se pone de pie por favor y oramos seguiremos orando seguirá el clamor pero este clamor especial es por aquel que dice Señor yo te pido esto para mí para mi familia para mi ministerio para mi salud para mis hijos para mi iglesia Padre en el nombre poderoso de Cristo tú eres Dios eterno no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte no haces acepción de personas lo hiciste con Salomón y lo haces ahora con aquel que cree en el nombre de Jesús que se abra en los cielos que se abra la ventana de los cielos que venga la bendición de Dios hasta que sobreabunde en el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre los demonios de miseria los espíritus de ruina los demonios de pobreza fuera en el nombre de Jesús de Nazaret se libera la potencialidad de Dios y te pido Padre con este pueblo me uno al clamor que cada uno tiene por una petición personal por una petición de familia por una petición de salud por una petición de ministerio por una petición de empresa por una petición de puertas abiertas y creo que todo lo que pido al Padre en el nombre de Jesús será hecho por mi Padre que está en los cielos y creo como dice tu palabra que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad tú nos oyes y si tú nos oyes en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos la petición que te hemos hecho en el nombre poderoso de Cristo Aleluya Amén Siervo de Dios Esta es la hora para que veas un milagro de Dios Empresario Madre de familia Obrero que trabajas Con el sudor y con el empeño Joven que tiene sueños y esperanzas para la vida Pídeme lo que quieras Pero haz lo que hizo Salomón Presentó mil holocaustos delante de Dios y que Dios te bendiga Creo que que habrá espacio para que en algún lugar todavía puedan pasar lo que está pasando en el nombre poderoso de Jesucristo y si la hermana me ayuda indicando para los que están en otro lugar como pueden hacer esto porque estoy seguro que Dios está tocando corazones y que están diciendo quiero pedirle a Dios quiero pedirle a Dios porque voy a darle para que el cielo se abra y esta noche yo le diré a Dios lo que quiero pedirle a Dios Dios les bendiga ¡Amén! 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 se rompa y ahora escúchame bien este ha llegado el momento todo el que quiera ofrendar lo hace lo hace haga todo lo que pueda hay un canal hay un año que no se quema pero oye quiero que todo el mundo esté atento dice que lo primero que Dios le dijo a Gedeón que toquen las trompetas tenemos una trompeta nada más aquí pero hay miles de trompetas y tenemos los chufares aquí yo quiero que primero suenen esas trompetas suenen esas chufares vamos a escucharlo mi esposa y mi hijo me han traído la antorcha no estamos derrotados estamos en victoria cuando yo encienda esa llama se va a encender ahí miren ahí y ustedes ahora van a encender sus celulares todos y los van a poner en alto entonces van a decir por Jehová y su poder vamos a conquistar a Puerto Rico y lo vamos a decir de esta forma a su nombre a su nombre enciéndelo enciéndelo todo de aquí va a salir la llama que va a llegar a todo a toda América Latina a todo en Caribe encienda sus celulares gloria a Dios suenen los trompetas y suenen los chufares que va a ir a todas encienda A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria, 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 la música, gloria a Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. A la mayor pueblo. Enciende, mueve su mojo a pan, Venezuela. El cántaro se rompió, el canto somos nosotros. Y la gloria, la llama de Dios está saliendo de nosotros. Y aquí salimos a conquistar a Puerto Rico y América para Cristo. A su nombre, mueves a su nombre, la llama está encendida. La llama está encendida. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Gracias por ver el video! 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 Yo te digo que mi esposa, mi hijo, aquí está por Isaac, por él, tiene una torcha de encendida ahí, no la suelta. Que el Señor les bendiga. Ha sido un tiempo hermoso de nación. Desde los que estaban aquí a las 3 de la tarde clamando, cuando la televisión no estaba encendida, por aquí hay un pueblo clamando y buscando la presencia del Señor. Bueno, son 50 años que no ha sido fácil desde los comienzos, como habló Kimi, con su familia y todos los que han seguido hasta el día de hoy. Gracias a todo el equipo desde el comienzo hasta este día, porque el trabajo ha sido difícil, la lucha no ha sido fácil. Pero Dios se ha glorificado y para Dios este día fue declarado en el corazón del reverendo Jorge Arraje un día para declarar que Puerto Rico es del Señor. Para eso estamos aquí, para humillarnos y para humillar nuestro corazón ante el Señor. Ya queremos que Dios nos escoja a nosotros como los 300 de Gedeón, los que no se arrodillaron ante la adversidad, los que no se arrodillaron ante la maldad, los que dijeron que no al pecado, los que decidieron corregirse a sí mismos. Que seamos de los 300 ante el Señor. Y les regalo el salmo 130 sobre cada uno de nosotros. Una canción de ascensión de David. Oh Jehová, clame a ti desde lo profundo. Escucha nuestro clamor, oh Jehová, tus oídos preten atención al sonido de la súplica de este pueblo y de este día. Jehová, si guardaras registro de nuestras iniquidades, ¿quién, Jehová, podría mantenerse en pie? Pero contigo hay perdón por amor a tu nombre. Que haya perdón para Puerto Rico, para este pueblo y para cada nación que nos ven. Guarda con anhelo por Jehová nuestra alma, ha esperado por tu palabra. Nuestra alma guarda Jehová desde los guardias de la mañana hasta la noche. Que Israel, pon tu esperanza en Jehová, pues la misericordia encuentra en Jehová dentro de él, redención sin límite. Que encontremos redención sin límite delante de los ojos del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están todos? Amén. Lo único que voy a decir es como dice la palabra en Jehová 54, 17. Ningún plan contra nosotros prosperará. Amén. Poderás toda la lengua que se levante con nosotros. Amén. Y su salvación vendrá para sus hijos. Amén. Lo respiro. ¿No hay tiempo como yo de presidente? Lo respiro yo. No, la cantante que nos despida con un himno. No, Mariana, la que nos venga, la que vino de Panamá, que nos despida con un himno.